Ba, 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 baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar Te estamos claro y ya No te lo Te estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba, 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 baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar Ya no me con... Tuvido, 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 tuvido